Bueno, así es, así que bueno, acá estamos gente, bueno miren, ahora se puso más lindo el día, acá estamos grabando varios videos en simultáneo, la verdad no sé cómo voy a tener que hacer más que hago para editar los videos cuando estén en casa, pero no importa, esto me encanta hacerlo, amo hacer videos y más cuando sos testigo de lugares maravillosos como estos que estamos mirando hoy. Lugares lujosos que están espectaculares y bueno, acá estamos gente, no sé cómo la están pasando ustedes, pero yo acá estamos bien dentro de todo, estamos disfrutando, hay unos chicos por ahí que están jugando y los perritos que son guardianes, en esta zona hay muchos perros que son guardianes, hay que cuidarse muchos de ellos porque son muy guardianes los perritos, así que bueno, miren. Está espectacular todo, vamos a ver si podemos mostrar algo interesante de este lado, está todo muy espectacular, así que bueno gente, vamos a ver con qué cosas interesantes nos vamos a encontrar, así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos, miren esa toma que está espectacular, claro que sí. Gracias. 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 Bueno, acá tenemos lugares interesantes, claro que sí, para mostrar, miren, acá tenemos una casa que parece que se alquila, ahí vemos, está lleno de espinos, todo está muy interesante, miren, imagínate tener una casa como esta acá y que la naturaleza te sorprenda, eso sí, la verdad no tiene precio. Ahí vemos que hay unas plantitas de romeros, estamos recorriendo estas calles, hay unos chicos jugando por ahí que recién les dije que los mencioné recién, que bueno, están jugando ahí en un patiecito, en ese patiecito que detrás de esas rejas que estamos mirando ahí están. Acá tenemos más casitas interesantes, la verdad me encanta la tranquilidad que transmite y la naturaleza que transmite esta zona de la Lucila del Mar, está muy buena, el día de mañana me encantaría vivir en un lugar como esto, claramente. No solamente porque escuchas constantemente ruido de la naturaleza, sino por la tranquilidad que se percibe acá, está todo muy lindo, está todo interesante. Así que bueno, estamos mostrando dentro de lo que podemos un poco, algunos lugares llamativos, claro que sí gente, estamos recorriendo, miren, la verdad que está hermoso darse unas vueltas para acá de vez en cuando para romper con la rutina un poquito, por qué no, dar un paseito, miren, ahí tenemos de fondo como la calle completa de la Lucila del Mar, La verdad que la estoy pasando muy bien, pese a que estamos grabando varios videos en simultáneo, que es una locura, nunca hice esto, no recuerdo si esto lo hice alguna vez, bueno, creo que lo hice cuando fui a Santa Teresita el año pasado, pero bueno, porque también cuando vas a un lugar por única vez que sabes que después no vas a volver, tenés que aprovechar y sacarle el provecho al máximo a la hora de grabar y mostrar cosas, estamos mostrando cosas muy interesantes gente. Bueno, todo muy interesante gente, la verdad, me gusta pasar por este tipo de lugares, recorrer un poquito, esta zona, que está rodeada, estas casas están rodeadas, están adentro de un bosque, son propiedades privadas, trato de mostrar las medidas así para que no, para que nadie encuentre la ubicación y demás, en total son lugares naturales, y bueno, miren, está todo espectacular, claro que sí gente, hay unas lindas casitas, la verdad, por esta zona, y además la ubicación es bien estratégica, miren, esa es la tranquilidad que se percibe en este lugar gente. Espero que en el micrófono del celular se esté escuchando la cantidad de aves que estamos escuchando, y eso que no estamos en primavera, imaginate cuando entremos en la primavera, la verdad que ahí te quiero ver, cuando estemos en primavera te quiero ver, pero miren, la verdad, somos unos privilegiados gente, disfrutando de algunos lugares espectaculares. Bueno, miren las formas que tienen estos árboles, me llamó la atención, lástima que, primero, es impresionante lo altos que son, a tal punto que yo con el celular no puedo hacer una toma completa, es más, necesitaría un dron para que vean, para que tengan una noción la altura que tienen estos árboles, que por otro lado son espectaculares, y por el otro lado, miren, me llaman la atención estas formas que los talaron, me parece, o algo, miren, qué lástima, sí, seguro que los talaron, pero, o por ahí tuvieron un accidente o demás, que es común que ocurra en esta época, cuando, en esta época tormentosa, más que hace poco hubo una tormenta, bueno, aunque esto yo creo que está cerrado, pero bueno, miren, miren lo largo que es este árbol, que está volteado acá, no sé si lo tiraron a propósito para talar madera o qué, pero bueno, pero salvando eso, después la imagen de la naturaleza que se percibe por otro lado, miren, miren lo que es la naturaleza, es espectacular, gente, porque estas cosas no tienen precio, la verdad, disfrutar de hacer estos pequeños paseitos no tiene precio, y documentarlo, doble mérito, porque después del día que yo crees que sea más grande, me voy a acordar de estos momentos que estoy disfrutando, también me voy a acordar que hubo, existió una época, en una época existió una pandemia que se llamaba coronavirus, y que si Dios quiere, pudimos salir adelante, mientras ahí vemos casas, que claramente son casas que tienen propiedad privada, que están vigiladas, claramente, además todas las casas te dicen, no intentes hacer nada, porque hay un grupo de whatsapp de los vecinos de la Lucila del Mar, que si intentas hacer algo, bueno, ya sabes, pero bueno, acá estamos, quemando un poquito, recorriendo un poco las calles, en este lado, acá, estas casas que estamos mirando están muy cerca del bosquecito, digamos que están ahí nomás del bosque, claro que sí, bueno, ven algunos charquitos por ahí, es porque hace poquito llovió, ven, hay unos charquitos, dentro de todo igual las calles están bien, a mí en cierta forma me vino bien que las calles estén un poco humedecidas, humedecidas, porque yo vine de Mar del Juego hasta la Lucila en mi bicicleta, y entonces como que me viene bien que esté todo, digamos, un poco más, más así, a mí me beneficia en cierta forma, pero me encanta esto, la verdad me encanta cuando hay una construcción, en este caso casas, bueno, esto lo viví en Costa del Este, yo cuando fui a Costa del Este, además ahora estos días, si Dios quiere, voy a ir a Costa del Este, acá vemos un cartelito que dice que la calle se llama Catamarca, claro que sí, vemos también vegetales, vegetaciones, y bueno gente, estamos recorriendo esta zona de la Lucila del Mar, que muy pocos la conocen, porque prácticamente no es que está en una zona céntrica, sino que tenés que ir a una zona, tenés que estar cerca del bosque, primero ir al bosque de la Lucila del Mar, y cerca de este bosque te podés encontrar con estas bellezas, allá a lo lejos se ve gente que está trabajando, limpiando el jardín, que no las vamos a mostrar obviamente, porque para proteger su privacidad y demás, no nos queremos meter en problemas, en problemillas legales, ya bastante nos exponemos a la hora de filmar un poco las calles, pero bueno, en cierta forma, firmar las calles no es un delito, por ahí sí es un delito involucrar a alguien que no quiera ser firmado en el video en contra de su voluntad, eso sí es un delito, y me parece correcto porque todos tenemos una vida privada y de eso se trata. Ahí tenemos otra casilla, miren el caminito que tiene esa casilla, que está muy lindo gente, la verdad, ya hablando me parezco a una youtuber que yo sigo de Estados Unidos, que tiene buena onda, que se llama Etel, que le mando un saludo, y sé que ella mira mis videos, ya le estoy copiando la manera de hablar de ella, te digo. Bueno, igual allá en Estados Unidos no saben las cosas que hay en Estados Unidos. Por ahí allá no tienen tanta naturaleza, como tenemos nosotros, acá lo que tenemos es que tenemos naturaleza, allá es como todo más céntrico, digamos, hay mucho centro, pero eso no significa que no sea más interesante, y además, lo céntrico también está lindo, o sea, todos los lugares están lindos, lo que no tiene un lugar lo tiene el otro, es así gente, aguante la diversidad gente, la diversidad es lo mejor que puede pasar, acá están por construir algo seguramente en algún futuro, pero la verdad me encanta esto, así que bueno gente, ahí les damos un pantallazo, y bueno, seguimos con más, vamos. Tengo que cortar el video recién bruscamente, porque pasó un patrullero haciendo su trabajo, y controlando que todo estuviera bien, lo cual me parece perfecto, porque eso da seguridad de que acá estamos protegidos, que esté paseando el patrullero de la policía, la verdad que, bueno, da seguridad, porque significa que uno acá puede estar tranquilo, y nos sentimos protegidos. Pero no se preocupen gente, que en compensación, tenemos esta imagen espectacular, mire. Miren, la cantidad de aves que hay en esos árboles, no se imaginan gente, no se imaginan la cantidad de árboles que hay, qué hermosa que es la naturaleza, la verdad gente, es un paraíso esto, la verdad que me quedaría vivir acá, te digo, no te da ni ganas de volver, después de esto no te da ganas de volver a casa, claramente, no te da ganas de volver a tu casa. Pero bueno, tenemos que volver, ¿no? En algún momento tenemos que volver a hacer nuestra vida normal, pero bueno, este día la verdad que fue, después de mucho tiempo puedo decir que fue uno de los mejores días que he tenido, y la estoy pasando genial gente, la verdad, creo que fue de los videos que más he disfrutado, y por ahí uno le da valor a ciertas cosas más, por como yo les dije en otros videos de la Lucila del Mar y en un desahogo que hice, porque uno la viene, cuando a uno la viene pasando, le pasan cosas malas, y después te viene esto que es relativamente bueno, que es volver a hacer videos, la verdad que te ayuda bastante. Así que la verdad, y bueno, la verdad que yo, que tengo ganas de contar algo, pero no sé si contarlo o no, pero creo que lo vamos a dejar para otro momento, porque no quiero traer a la mala suerte, pero la verdad que la estoy pasando muy bien gente, esto está de 10, la estoy pasando muy bien, vamos a hacer algunas tomitas más, seguramente, y ya después nos vamos a ir despidiendo como siempre. Escuchen, escuchen el ruido de la naturaleza gente, disfruten, que esto vale la pena, no se hagan problemas por estupideces, no busquen problemas donde no hay, no le busquen, no... Bueno, más de los que dije en el video anterior no les voy a decir, que no sé si este va a ser el primero, así que bueno, hay que disfrutar la vida gente, no se hagan problemas por cosas que no tienen sentido, hay gente envidiosa en todos lados, y a los envidiosos, ni cabida. A veces es mejor no tener amigos que tenerlos, anótense en esa frase, ¿no? A veces es mejor no tener amigos que tenerlos, porque para qué te querés tener amigos que después te caguen, al pedo. Yo soy feliz estando solo y hago mi vida en soledad gente, piénsenlo, piensen eso. En la caja de comentarios gente, me dejen y me digan cómo la están pasando, si conocían estos lugares de la Lucila del Mar, si de vez en cuando recorren la zona cerca del bosque de la Lucila del Mar, para mí es una linda experiencia, fui pocas veces, y hoy fue una de las veces que más provecho les saqué. ¿Por qué? Porque pude firmar lugares interesantes y hacer tomas realmente increíbles, como estas que estamos haciendo ahora. ¿Ves? Miren. Vemos un poco como... Y aparte, lo más interesante de todo es que las calles de acá son muy tranquilas, y eso te da cierto margen para poder grabar videos, y al no haber contaminación sonórica, o sea, no se escuchan ruidos de autos y demás, no solamente mi voz sale bien, sino que la naturaleza también se adueña de mis videos, y eso es lo que yo quiero también, que se escuche la naturaleza. A mí me encanta ver cómo los micrófonos se escuchan. Si ustedes tuvieran la idea de la cantidad de aves que están volando en los cielos en este momento, no se dan una idea, es impresionante, gente. Pero me encanta, es una linda experiencia, la estoy disfrutando, porque... si Dios quiere, vamos a volver a hacer un viaje similar, y bueno, gente, acá estamos, grabando un nuevo video, y bueno, espero que del otro lado le estén pasando muy, pero muy bien, gente. Así que bueno, nos vemos. Si el video te gustó, puedes darle me gusta y compartirlos con tus amigos. Suscríbete a mi canal de YouTube como Matea Jesús Cabrera, para estar atento a todas mis novedades. También me puedes buscar en Facebook como Matea Jesús Cabrera, y agregarme para estar pendiente y ser el primero en ver mis videos antes que nadie. Claro que sí. También le puedes dar me gusta a mis páginas de Facebook. Busca estas páginas de Facebook que ves en pantalla, y por estas dos páginas que ves en pantalla, también podés seguir los videos que yo subo, y podés tener las novedades que necesitas con respecto a mis videos. Buscame, busca, video Jesús Mati, y Matea Jesús Cabrera, video de misterio y terror de todo el mundo. Dale me gusta a esas páginas, para que puedas tener más novedades con respecto a mis videos. Espero que lo hayan pasado muy bien, gente. Así que bueno, nos estamos viendo hasta la próxima. Les mando un gran abrazo grande y que tengan un excelente día. Nos estamos viendo, gente. Les mando un gran abrazo.